Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. Caracol TV. Estoy embarazada, Iván. Pues yo sé que no estaba en mis planes, pero... No, ni en los nuestros, señorita. Yo no le estoy pagando la mejor universidad del país para que termine cambiando pañal de... ¡No, señora! Ya, por favor, cálmate. Tampoco podemos ser tan duros. Papi, perdóname, de verdad. Yo no sé qué pasó. Nosotros nos cuidamos. Ese cuentico no se lo creo, señorita. No se lo creo. ¿Por qué será que todas las embarazadas siempre dicen lo mismo? Que se estaban cuidando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los métodos para planificar no sirven? ¿Que todos son malos? Pues ahí no es que falla. A ver, hija, por favor. ¿Es que de verdad nos tomas por sorpresa? Ser mamá y tan joven no es nada fácil. Pero bueno, ya, ¿qué podemos hacer? ¿Devólverlos en el tiempo o no? Voy a ser abuelo. Voy a ser abuelo. ¿Y eso no te emociona, aunque sea un poquito? Imagínate a tu nieto corriendo por la casa. ¿Y el papá ya sabe? Le tengo que dar la sorpresa. Qué rico, mi amor. Llevo tomando con esto muchas veces. Ay, pero yo sé que él se va a poner tan feliz como yo. Ustedes saben que nosotros nos amamos y él es el amor de mi vida. Y bueno, pues yo siempre quise tener una familia con él. Se me quiere decir yo te voy a escuchar. Sin problemas, sí que puedo ayudar si no me casto con tus miedo a ti Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar Te mandé y quiero huir tu voz Te mandé y quiero huir tu voz Te mandé y quiero huir tu voz Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a una emisión más de Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía Y hoy, como siempre, les tenemos temas de esos que nos gustan, temas interesantes, emocionantes Esos temas que aportan a sus vidas y a las de nosotros también Así es, Caleb, y hoy no es la excepción porque vamos a hablar de un tema que mueve el mundo Vamos a hablar del amor Así que desde ya pueden participar con el hashtag Y desde ya vamos a abrir nuestro portal para que opinen, para que nos digan qué sienten, qué creen ¿Ustedes sí piensan que vale la pena amar o no? Pues eso es, mi amor, si me lo preguntas a mí personalmente yo creo que sí vale la pena amar Y con toda, independientemente de los resultados ¿Por qué? Porque yo creo que amar hace feliz la vida Mejor dicho, yo creo que es un sentimiento que toca vivir Qué lindo acabas de decir eso, Caleb Te voy a robar la frase para nuestras redes sociales Porque hablando de nuestras redes sociales, acaba de entrar aquí una llamada Que tenemos en línea y me dicen que es de Paloma Listo, Paloma, vamos al aire Hola, Paloma, muy buenas tardes, bienvenida ¿Cuántos años tienes, nena? Hola, tengo 17 años Pues bienvenida, mujer Cuéntanos, ¿ya te ha pasado? ¿Tú ya te enamoraste? Pues sí, estoy perdidamente enamorada de mi novio Iván Bueno, la verdad, los dos estamos enamorados Uy, Paloma, qué bonito, mi amor Y qué suerte, porque déjame decirte que un amor correspondido no es fácil Pero, ¿entonces qué? O sea, por lo que veo, ¿tú sí crees que vale la pena amar? Ay, claro que sí vale la pena amar Sobre todo cuando encuentras a tu media naranja y estás esperando un hijo de él Paloma, danos un segundo Lo que tratas de decirnos es que estás embarazada de tu novio Con apenas 17 años Sí, es que eso me tiene muy feliz Y, bueno, yo sé lo que ustedes van a decir Que soy muy chiquita y todo, pero... Ay, es que cuando el amor llega, llega Amor, amor Ey, 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 ya, Paloma, bájale No tienes que estarme llamando así delante de toda la universidad Ay, no importa, que todo el mundo sea porque soy feliz Ya, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿De qué me perdí? Ay, amor, que te he estado llamando como loca y no me contestas Mira ¿Y esto? Ábrelo Ay, Paloma, Paloma, yo no estoy para estos chistecitos tan bobos a esta hora Amor, no es un chiste, es en serio ¿Sí? 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 ¿Qué dijo el papá de la criatura y Iván? Es que se llama ese tipo, ¿no? Pues, al principio no lo podía creer, pero después me abrazó y se puso muy feliz A mí todavía me cuesta creer que ese muchacho se ponga feliz con la idea de un hijo Ustedes son jóvenes No, es que no tiene de otra, le toca Así como tuvo el valor de coquetearle a mi princesa, espero que tenga el valor para responder Sí, pa Iván, no duda nada, él va a responder Yo todavía no creo que vaya a ser abuela Es que mírate Mírate, mi amor, eres una niña todavía Ay, mami, pero no te pongas así Mira, ese bebé nos va a traer más felicidad O solo mírame Yo soy muy feliz Mija, ¿y cuándo es que va a venir ese señor Iván? Porque embarazó a mi hija, pero no ha sido capaz de venir a ponerme la cara Hermano, yo no sé qué hacer a lo bien Yo no pienso aceptarle eso a ese man ni porque sea cierto ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Va a comprar tiquetes para qué país? Porque tiene que poner mucha tierra de por medio para que su suegro no lo encuentre Sí, sí, yo sé que ese man es una cuchilla, pero... Pero no sé, yo algo... Algo tengo que pensar, algo se me tiene que ocurrir para manejar la situación con Paloma Oiga, ¿será que usted y yo estamos hablando de lo mismo? ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, porque yo estoy hablando de un bebé Un bebé ¡Shh! Ya, 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 ya ¿Qué quiere que todo el mundo lo escuche? Pero usted parece que estuviera hablando de un computador que se compró y no le gustó No sé Bueno, tampoco le pongamos el drama que no tiene el asunto, ¿sí? Ya, yo voy a ver qué... ¿Qué me invento para salir de este problemita? Problemita Problemota Vea, yo de usted voy buscando de una vez el casco y la rodillera esperaría enfrentarle al señor Ahí se la dejo ¿Y cómo ven, qué va a trabajar el señor para la leche de mi nieto? Eh, don Germán, con todo respeto, nosotros apenas estamos como asimilando el tema de que vamos a ser papás Yo, la verdad, todavía no he pensado en eso Sí, pa, no seas tan intenso, eso lo vamos viendo poco a poco ¿Poco a poco? ¿Poco a poco? ¿Poco a poco? Es que les nace el chino y ustedes tienen que estar listos Sí, pa, pero yo estoy segura que aquí mi cilito va a conseguir un trabajo para mantener el hogar que vamos a formar ¿Hogar? Sí, sí, claro, claro, mi amor ¿Pero qué es esto? Más emoción tiene un paro cardíaco Joven, en serio, usted sí quiere a ese niño, sí se siente feliz con ese niño Sí Pues la verdad es que nosotros no nos esperábamos algo así, pero, pero... ¿Pero qué? Pero sí, sí, señor, claro, para adelante Muy bien, eso es lo que yo quería escuchar Nosotros estamos aquí para apoyar siempre a nuestra nena Pero lo más importante es que ella siempre cuente con su respaldo Porque ella no puede pasar por todo esto sola, ¿me entendió? Sí, sí, señor, así será No, 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 hermano, se lo dije Le dije que esto le iba a pasar Vea, ese señor se la tiene sentenciada ¿Pero qué hago, hermano, ah? ¿Qué hago? Yo no quiero nada de esto, ni familia, ni matrimonio, ni hogar Yo no quiero nada de esas estupideces ¡Ay, mi amor! Hola, te estaba buscando por todas partes Hola Hola, Leo Hola, y chao, los dejo Me imagino que tienen muchos temas de qué hablar No, 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 fresco, 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 que igual voy de pasada Pero es que, mi amor, no sabes lo que compré, te vas a morir Mira La primera ropita de nuestro bebé Bueno, y la compré blanco porque no sabemos si va a ser Igoncito o Palomita Bueno, pero sí está muy bonita Oye, Paloma, se me había olvidado decirte que felicitaciones A lo bien, pues es una bonita noticia Ay, gracias, Leo Pero bueno, prepárate porque tú vas a ser el padrino, ¿no? Súper Ay, mi amor, ¿y tú no vas a decir nada? Eh, eh, parce, ya vengo, ¿sí? Me espera Sí, 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 claro Me espera que tengo que hablar una cosita con la chica, ya Dale, dale ¿Qué? Vamos, vamos, guarda eso ¿Y ustedes qué? ¿Se les perdió algo o qué? Gracias Gracias Gracias, Andrita Permíteme, amor Bueno, ¿y qué es lo que tanto te preocupa? No sé, mi vida, es que a ese muchacho yo no lo veo tan comprometido Como que le hace falta seriedad Bueno, tú mismo lo dijiste Es un muchacho que más podemos esperar de él Pero es que yo no quiero que le salga con un chorro de babas a la niña Bueno, amor, pues yo la verdad creo que deberíamos darle tiempo Pues si a nosotros nos cuesta asimilar esta situación, imagínate a él No, 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 es que eso no es excusa Él se tiene que poner los pantalones y tiene que tomar la vida en serio Bueno, ¿y es que no lo está haciendo? Porque yo veo que se porta muy bien con la niña Bueno, sí, yo también lo he visto, pero... Bueno Es que por lo general las cosas que no se hacen al derecho Suelen torcerse en el camino ¿Y eso qué significa? Que vamos a procurar un futuro para la niña Digno y decente Ni más faltaba Paloma, qué rico que hayas venido hasta acá Qué chévere conocerte en persona, nena No, pues gracias a ustedes que me invitaron Porque yo sí quiero seguirles contando mi historia Porque de verdad que estoy en el mejor momento de mi vida Uy, Paloma, qué bonito cuando se habla desde el amor Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo va ese bebé? Ay, pues ni me veo adivinamente Solamente que todavía no sabemos si es niño o niña porque está muy chiquito Ah, sí, que yo sepa, eso se sabe como a los cuatro meses, ¿no? Y cuéntanos, Paloma, ¿qué te dijo tu novio? ¿Cómo reaccionó cuando supo la noticia? Ay, mi boncito hermoso Pues él al principio creyó que yo le estaba haciendo una broma Todo bobito Pero después se puso muy feliz Bueno, bien, bien, bien Es que, nena, tengo que confesarte que nosotros estamos sorprendidos con tu historia Primero porque, pues, es que tú eres casi una niña Y me imagino que tu novio es contemporáneo contigo Sí, y hoy le doy gracias a Dios porque tengo el apoyo de Iván y de mis papás Y, bueno, pues en estos días él fue y le dio la cara a mi papá Pero se portó como todo un caballero No, pues mi amor, yo insisto, qué historia tan bonita esa que nos estás contando Ay, es que parece, parece un cuento de hadas Pero no, no, esa es la verdad, esa es mi vida en este momento Y si ustedes me lo vuelven a preguntar, sí vale la pena amar Mil veces Te felicito con eso Gracias Hola, bonita ¿Cómo estás, eh? ¿Por qué me abandonas así? ¿Por qué me dejas en visto? ¿Ya no te gusta estar conmigo? Mira que yo me muero por estar contigo Por verte esa carita hermosa Por tocarte esa pielecita ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos perdemos un ratico y recordamos viejos tiempos, ah? ¿Qué dices? No sé ¿Por qué, mi amor? ¿Ya no te gusta estar conmigo? Dale, un ratico ¿Sí? ¿Qué dices? Bueno Vamos Eh, viejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Leo! Hola Hola, Palomita, ¿cómo estás? Bien Eh, ven ¿Tú de pronto no sabes dónde está mi noviecita? Ay, es que tengo un sitio y sacudo y lo necesito ver No, no, no Ni idea Ay, pero luego ustedes no tienen como todas las clases juntos Aparte ustedes son como un pegote de arriba a abajo Pues sí, pero Pero tampoco, ¿sabes? Y en este momento el profe nos está esperando para una cita ¿Hablemos después? Está bien, yo lo busco Chao Chao Viejo Viejo, lo están buscando hasta debajo de las piedras Mucho cuidado que no lo cojan mal parqueado Ya sabes, ¿soldado advertido? Sí, 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 hermanito, tranqui Tranqui que yo soluciono Breve Dame un segundo, mi amor ¿Por qué mientras tanto no me muestras tus atributos, ah? ¿Aló? ¿Qué hubo, Paloma? Paloma, ahorita estoy haciendo un trabajo, estoy ocupado Sí, sí, que estoy en un trabajo Bueno, bueno, hágale que yo la busco después Bueno, bueno, qué pena contigo, mi amor Casi que no me dejan solo con la mujer más hermosa de todas ¿sabes? Ya está Mi amor, y bueno, ya hablando sinceramente ¿De verdad no pasa nada? No, no pasa nada Yo siempre te digo la verdad Bueno, mi amor, yo lo decía porque, pues no sé De pronto a ti se te haya pasado por la cabeza Al menos por un microsegundo Pues la idea de no tener el bebé No estás hablando en serio, ¿cierto? Sí te estoy hablando en serio, mi amor Pero no quiero que te pongas bravita, ¿sí? Yo lo digo es porque La mayoría de las mujeres jóvenes Que van a ser mamá Pues lo piensan Y pues no es un pecado pensarlo Pues no Pero no se me había cruzado por la cabeza Eso no es de Dios Sí, mi amor, pero Ay Ay, mi amor, creo que me va a tocar dejarte solita Y que llegues solita a la casa ¿Por qué? Mi amor, mira, es que mi mamá me mandó un mensaje Y quiere que vaya a la casa y me necesita Tú sabes cómo se pone ella de intensa Pero yo ya le había dicho a mi papá Que íbamos a ir los dos a la casa Paloma, ¿tú por qué te pones con esas? Dile que para la próxima No, mi amor, no me hagas esto Mira que no te viste un todo el día Y me vas a dejar sola Y aparte a mi papá con las cosas hechas Mi amor, pero ¿Por qué contigo todo tiene que ser un drama? No, mi amor, no es un drama Sino que Pues Tú sabes que el embarazo me tiene como sensible Pero por favor, acompáñame ¿Sí? Está delicioso Por favor, el que quiera más ensalada Se sirve Bueno, familia Ahora que estamos todos aquí a la mesa Quisiera que le pusiéramos fecha a esta unión ¿Cómo así? A ver, chicos Yo más claro no puedo ser Estoy hablando de ponerle fecha a su matrimonio Ya, cálmate, mi amor No puedes estar Y ojalá que sea antes de que se note ese muchachito ¿Papi, es en serio? ¡Claro! ¡Mi amor! Eh, don Germán Qué pena con usted Pero Es que yo creo que nosotros Pues todavía no estamos para casarnos ¿Por qué no? Digo, es que con todo este tema del bebé Y... Y apenas estamos como asimilando eso Yo tengo que buscar trabajo Es que son muchas cosas Bueno, esas son cosas que se pueden ir arreglando por el camino Aquí la prioridad es Que Dios bendiga el hogar en el que van a ser mi nieto ¿Se comieron las once o el postre antes de la cena? Sí Pero vamos a enderezar lo que viene chueco ¡Ay, amor! ¡Gracias! Gracias, 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 gracias El matrimonio lo vamos a hacer como ustedes quieran Necesito es que lo organizen bien Me dicen qué tenemos que hacer Mal vestido ¿Y cómo lo quieres? Ay, blanco, obviamente ¡Ay, gracias, gracias! Dios, gracias, gracias Tenemos que hacerlo rápido Rápido ¿Y? Ay... ¿Vale? Ajá Ahora sí me fregué El suegro me hizo el encerrón y me quiere... ¿Casar? No, este man sí es mucho de malas Sí Ahora sí Se puede matar ¿Cómo así, mi amor? Eh... Eh... No, mi amor Es que ese es Leo Sí, lo que pasa es que... Está demasiado cansón porque... Como ayer me ganó la apuesta por el partido de fútbol de anoche Entonces, pues... Nadie se lo aguanta Eh... Leo es el mejor amigo de mi amorcito Bueno, propongo un brindis Oliva arriba ¿Por este compromiso? Y porque esta unión sea duradera Quiero que sepan que siempre van a poder contar con nosotros Y para que se den cuenta... Les pagamos la luna de miel ¡Ay, amor! ¡Salud! 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 ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Y es... ¿Qué es todo eso? Pues, es un detallito para ti. Ay, amor. ¿Y tú cómo estás? Ay, bien, feliz de tenerte aquí. Pero hay que aprovechar que mis papás llegan tarde. ¿Sí? Mi amor, ¿por qué no mejor antes de ponernos a hacer cositas ricas? ¿Por qué no me escuchas? Dale, amor, yo estoy todo oídos. Pero ¿por qué no me invitas a sentarme? Es que quiero que me prestes atención y que me escuches. ¿Me estás como asustando? ¿Es algo grave? No, 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 mi amor, tranqui. Bueno, es que... Pues con todo este tema, mi amor, del bebé, del hogar, del matrimonio... Pues, no sé, son como tantas cosas a la vez que yo todavía no logro asimilarla, mi amor. Todavía no me las creo. Ay, cierto que sí. Ay, es que yo estoy igual. Como que son tantas emociones, tanta felicidad que... Ay, me siento como flotando. Sí, sí, mi amor, yo me siento igual. Pero... Mi amor, tengo que aceptarte que también me da como un poquito de miedo. Todo este tema del bebé... Yo no me siento como preparado para esto. Ay, pero mi mamá dice que nadie nunca está preparado. Sí, sí, mi amor, pero quiero que te pongas a pensar. Si de pronto no tuviéramos ese bebé, pues, tuviéramos más tiempo para nosotros, ¿no? Mira, podemos cumplir nuestros sueños, podemos estudiar, podemos pasar más tiempo juntos, podemos viajar. Pues... Pero con el bebé también podemos hacer eso, cielito. No, Paloma, con el bebé no va a ser igual, no va a ser igual, mi amor. Mira, yo te amo, ¿no? Eso lo tienes claro. Y tú eres la mujer de mi vida, eres el amor de mi vida. Y créeme que a mí también me encantaría estar contigo para siempre. Toda esta idea del matrimonio me gusta. Pero... Pero, pues, no creo que vamos a detener el bebé ahorita. No por ahora. O sea, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Tú quieres que yo aborte? Mi amor, yo quiero formar un hogar contigo. Todo esto que tú dices es maravilloso. A mí me gusta no tener solo un hijo, muchos. Pero... No en este momento. Piénsalo. No, yo no lo puedo creer. ¿Es en serio que tu novio te propuso eso? Pues él tiene sus razones. No, 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 Paloma, un momento, mi amor. Deja de defenderlo. Deja de defenderlo porque no hay razón que justifique un aborto. ¿Y qué tal que él tenga razón? ¿Y que somos muy jóvenes y qué tal que me quede grande ser mamá? No, pero ¿qué es lo que dices? Paloma, no. Mira, tú vas a ser una madre maravillosa, pila, entregada. ¿Se te nota? Paloma. Mi amor, ¿dónde está esa niña guerrera que nosotros conocimos que estaba dispuesta a afrontar la vida como fuera? O sea, porque ahorita estamos viendo una niña que... que se dejó meter las ideas locas del novio a la cabeza. Pues es que él me puso a pensar y nosotros sí nos vamos a casar, pero... Paloma, espera. Piensa en esto. ¿Tú crees que un hombre que realmente ame a una mujer le diga que acabe con el bebé que viene en camino? Eso deja mucho que desear, nena. Por favor, no lo hagas, Paloma. No lo hagas. Mi amor, ¿tú querías preguntarme algo? Dime. Pues... Como tú dijiste que podíamos hablar de cualquier cosa, yo te quería preguntar sobre el aborto. Pero no me mires así. No, 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 un momentico. Antes de seguir, dime que no es lo que estoy pensando, por favor. No, mami, ¿cómo crees? No, esas no son mis ideas. Sino que una amiga de la universidad también queda embarazada y... Pues ella no sabe si abortar o no. No, no, mi amor, dile que no lo haga. Eso es un crimen. Pues... Pues es que yo le dije lo mismo, pero ella dice que quiere tener más tiempo para seguir estudiando, para viajar. ¿Y quién dijo que eso no se puede hacer con un bebé? Claro que se puede hacer. Mi amor, un bebé le cambia la vida a una mujer. Pero para bien. Le da a uno ganas de vivir. Le da luz a la vida. Pues es que todo el mundo pinta la maternidad como algo horrible. Pero porque no la han vivido. Ser mamá es una de las cosas más lindas que hay, amor. Así que si te hablas con tu amiga, por favor, dile que no lo haga. Ella se puede arrepentir toda la vida. Cargar con la muerte de un hijo es... Es algo muy difícil. Para la boca. ¿Y cómo está mi nietocito, bebé? ¿Ya se te mueve? Paloma es una boba. Boba y media es lo que es, hermano. ¿Cómo se va a andar dañando la vida y está pensando en... Ay, quiero tener un bebé. Nosotros somos muy jóvenes, viejo. ¿Es que no piensa o qué? Pues de pronto no. ¿O sí? Ay, no, Iván, no sé, no sé. Es que es difícil esa decisión. Y esa vieja es súper correcta, súper buenecita, solo amor y paz. Yo sí suponía que le iba a decir que no. ¿Y entonces qué de carajos hago o qué? Vea, y se lo digo de corazón. Lo mejor es que deje de hacerse el pendejo con la realidad. Sí, enfréntela de una vez, dígale que no quiere y ya. No, pues qué consejos tan chimbo los que usted me está dando últimamente, ¿no? No, viejo, es que no es ningún consejo. Es la realidad que no miente. Vea, usted va a ser papá y se va a casar. Ya, ya está, tampoco es el fin del mundo. No, 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 hermano. ¿Y qué? ¿Dejar de vivir mi vida? Amarrarme ahí para siempre, tan joven. No, eso no va conmigo. Bueno, porque la otra es, ahora sí hablando en serio, que se compre un pasaje, no sé, para Egipto, para la India. Dicen que por allá la vida es muy barata. Amor, hola. Eh, hola y chao, Paloma, porque tengo mucho afán. Ay, no, espera, ¿tú por qué siempre huyes de mí? Pues, Paloma, porque tengo una vida, ¿no? Tengo cosas que hacer también. Ay, pero no me hables así. Pues yo entiendo que tengas una vida, pero es que te mantienes bravo conmigo. Ay, mi amorcito, lo siento. ¿Y no será porque, pues, porque me estás obligando a hacer algo que no quiero? ¿Es por eso? ¿Es porque no quise abortar? ¡Shh! ¡Ya! Dilo más duro, pues, para que todos se enteren. Y sí, Paloma, sí. Entiende que yo necesito más tiempo para, para aceptar todo esto, para aceptar que mi vida se está acabando gracias a ti. Mi amor, pero yo creí que tú querías hacer una familia conmigo y que éramos felices. Ay, qué bobada, Paloma, obvio no. Deja de ser tan ingenua, tan boba, ¿sí? ¿Tú crees que si yo hubiera querido que ese niñito naciera, no te hubiera propuesto que abortaras? Entiéndelo, aquí la única que está feliz eres tú. Ya, por favor. Y eso que, porque mantienes viviendo en un mundo rosado que no existe. Mi amor, aterriza de una vez, ¿sí? Ya estás muy grandecita. Mira, aquí la única que quiere tener ese niñito eres tú. Yo no me voy a echar la soca al cuello por un niño que no quiero tener. Yo no estoy para eso, Paloma. Empieza a vivir de una vez en un mundo real, ¿sí, madura? Pero qué bueno, menos mal. Hija, menos mal que llegaste. Ven para acá. No quiero nada. ¿Qué pasó? No sé. Mi amor, ¿qué te pasó? Ay, déjenme tranquila. No, 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 yo... A ver, señorita, un momentico. Ay, no, no, mi amor, déjame yo hablo con ella, ¿sí? Paloma, mi amor. Mi amor, ven. Ya, mi amor, ya. Y me dijo que yo vivía en un mundo rosado y no sé qué más cosas. ¿Qué tal ese muchacho tan atrevido, ah? Yo no sé por qué me dijo todo eso, ma. Mi amor, ¿y de pronto no pelearon? Bueno, no lo quiero disculpar. Solo que es que a veces uno peleando se dice cosas feas. No, mami, nosotros no estamos peleando. Yo ni siquiera sé por qué se habrá ido conmigo. Mi amor. Yo ya me te pongo a hacer así, mi amor, ¿sí? Mira, lo primero que tienes que hacer es calmarte. Y lo segundo, ¿por qué no hablas con él? Pregúntale qué es lo que le está pasando. No es justo que ese muchacho te siga tratando como se le dé la gana. No, señora. Tú te mereces todo el respeto del mundo, mi amor. Ay, mami, pero es que me siento muy triste. Tú sabes que él es el amor de mi vida. Sí, tú lo sé. Todo eso que me dijo me puso muy mal, me duele hasta el pecho. No, 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 no. Parse, en serio tiene que pensar muy bien las cosas. Hola, Iván. Hola. ¿Se escuchó los beneficios de compartir? Hágale, parcero, que yo no soy envidioso. Parse, me está llamando este mal. No, pues contésele por qué, ¿qué? Ahora me lo gané todo el tiempo. Aló, buenas, don Germán, ¿cómo está? Iván, ¿cómo le va? Voy a ser muy concreto Porque a mí no me gusta perder el tiempo Básicamente, quiero saber ¿Qué es lo que está pasando con mi hija? ¿Con Paloma? No, 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 señor Con Paloma no ha pasado nada No entiendo la pregunta Yo tampoco entiendo nada Porque aquí tengo a mi hija Hecha un mar de lágrimas por sus malos tratos No, no, don Germán Eso es una bobada, créame Créame que yo me voy a arreglar con ella Porque eso fue una pelea de novios No es nada importante Pero espero que lo arregle rápidamente Porque mi hija está embarazada Y no se puede alterar de esa manera Y porque quiero que lo sepa Iván Yo le tengo mis ojos encima Ay, sí, sí, señor No se preocupe Que yo me voy a arreglar con Paloma Se lo prometo Pero en un dos por tres Porque si usted está pensando En burlarse de mi hija O hacerle un desplante Piénsenlo tres veces No se vaya a estrellar de frente conmigo No, no, señor No va a pasar Hasta luego Ivancho ¿Qué pasó? Venga, cuente ¿Todo bien? No, no, todo mal Todo mal, parci Mi bonita Perdóname por todo lo que te dije Mi amor Yo quiero que me perdones, ¿sí? Porque es que me he portado como un patán contigo Y eso no está bien Pues, mi amor, tranquilo Eso no importa Claro que sí importa, mi amor Mira, yo quiero que tú me entiendas Y lo que pasa es que en estos momentos Yo no sé cómo comportarme No sé qué decir, mi amor Y lo del aborto lo dije Lo dije por decirlo, mi amor Fue una idea estúpida Discúlpame Pues sí Ya no vale la pena hablar de eso, ¿no? No Mi amor Tú le contaste a tu papá lo del aborto Porque es que fue una idea tonta O sea, no vale la pena armar un rollo por eso No, no, mi amor ¿Cómo crees, no? Donde yo le cuente eso a él Me mata y de paso te mata a ti No le estén Bueno, mi amor Entonces, ¿qué? ¿Me perdonas? Seguimos adelante Claro que te perdono Es que yo quiero seguir contigo Con el bebé Con la boda ¿La boda? Sí Sí, claro, mi amor Si vieran, me pidió perdón Lo más de divino Y me dijo que todo lo que me había dicho Era por miedo Y que era un impulso Bella, ¿será que el novio de uno Le pide que aborte por un impulso? No No, pero pues Claramente no Pero Pues hay que abonarle Que pidió perdón también Sí, es que yo ya Borré todo lo que él me había dicho Y no quiero pensar en esas cosas feas Y pues nada Por eso lo quise perdonar Y tener esto de bebé Porque Yo quiero hacer las cosas al derecho Bella, me encanta escucharte así Solamente no le vayas a quitar el ojo a tu novio Perdóname que te diga Pero es que ya Con todo lo que ha hecho No me causa buena espina ¿Sabes? ¿Cómo así? ¿Entonces ustedes me van a echar la sal? No, no, Paloma Jamás haríamos algo así ¿Por qué parece? Yo vengo aquí a contarles mi felicidad Pero a ustedes les da rabia Paloma Paloma Espérate, nena Paloma Nena, espera ¿Margarita? ¿Y de tu esposo qué le doy? No, Sandra, ahorita no Paloma Esto no tiene presentación Llevamos más de dos horas Y su novio no aparece Ay, yo no sé Es que ni siquiera me contesta el teléfono Pues ojalá no sea nada grave Ojalá sea algo relevante Para que nos haya pintado la cara De esta manera Ay, pues lo voy a volver a llamar A ver ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué pasó? ¿No aparece? No me contesto Mi amor, tranquila ¿Tranquila? No sé Pero yo andé de tener alguna explicación, mi amor No te preocupes No me preocupe Lo siento, mi amor Pero realmente no puedo con esto Paloma Mi amor, tranquilo Mi amor Mi amor, ya tienes que calmarte Yo no quiero que el bebé nazca antes de tiempo No, señora Mamá, pero ¿por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Por qué a mí? Ay, ya, ya, ya Por favor, cálmate Sí, ya No No Tranquila No No ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? No ¿Usted me responde o me responde? Ya, don Germán ¿Ya qué? ¿Qué dijo? A Paloma la enredó con cuentos baratos Póngame cuidado ¿Sí? ¿Y pasó por encima de su familia como si nada? Pues no Don Germán, ¿cómo se le ocurre? Vea, créame, yo quería ir Es que... Pero... Pero, 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 ¿qué? Yo no lo veo enfermo ¿Que se le partió una pata? No Puros cuentos chinos ¿Cierto? Mira, don Germán Lo que pasa es que... Es que mi mamá se enfermó Se enfermó mal Y yo no tenía quien me ayudara No sea porquería No la meta en esto Ella no tiene nada que ver Yo sé que todo es mentira Se le nota en la cara, jovencito Es que... Mire Vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar de nuevo Y a ahorrarlo todo ¿Sí? Todo esto Lo voy a hacer Por el bienestar de mi princesa Y de ese muchachito que viene en camino Se la voy a poner bien facilita Pídale perdón a Paloma Y seguimos adelante Como si nada ¿Qué dice? ¿Tierno? Sí, sí, señor Sí, mi amor Y el médico dijo que... Que era un problema De los huesos Y que cada vez Se iban a poner peor Se iban a poner más débiles Ay, no, mi amor Qué pesar de tu mamá Sí, mi amor Pero bueno, ya está mejor, ¿no? Eso es lo que importa Pues... Sí, igual a mí lo que me dolió Fue lo que me escribiste en el mensaje Ah, mi amor Pero... Pero es que, ¿sabes qué? Eso lo escribí como... Como por escribir Como por salir de paso Es que pensé que si te salía Con todo esto de mi mamá Pues que no me ibas a creer Y que iba a sonar excusa No, no, mi amor ¿Cómo crees? Jamás O sea, yo sé que si tú Estás con tu mamá Estás con tu mamá Ella era primero Aparte estaba enferma Sí Sí, mi amor, sí Eh, mi amor Gracias por confiar en mí ¿Sí? Y gracias por estar ahí Por creerme Yo sé que he sido un tonto Todos estos días contigo Y me he portado mal Disculpa ¿Y cómo están los futuros esposos? Hermano Yo ya decidí entregarme la vaina Ya no tengo alternativa Además con ese cucho Uno nunca sabe O sea que le voy a contar A su familia y toda la vaina Mejor dicho Se va a comportar Como un adulto responsable Deje de la bobada Que eso no va a ser así Lo que voy a hacer Es aprovecharme De la situación ¿Sí? Mire, voy a seguirle El cuento a ese man Porque como usted dice Después me tocaría Comprar un tiquete a la china Y después no sé Cómo quitarme Ese viejo de encima Ya, simplemente Me voy a unir a mi enemigo Voy a disfrutarme Del matrimonio Que nos paguen El viajecito ese De luna de miel Y ya, me disfruto De la plata de ese man No, muy bien O sea que ahora Pasamos de ser Padre irresponsable A padre mantenido Ya, deje de montarla No, Ivancho Es que a lo bien A lo bien Yo no sé Qué suena más horrible Si la idea De no responder por un niño Un bebecito Que no tiene la culpa De nada O la de casarse Con una vieja Que usted no quiere Y aprovecharse El dinero del suegro Pero tengo alternativa No, ¿cierto? Ya, hermano Relájese Vea, ¿por qué no mejor En vez de estar aquí Hablando tanta babosada? ¿Por qué no mejor Se comporta como lo que es? Mi padrino Y me invita a una cervecita ¿Qué dice? Entonces, ¿qué, mi amor? ¿Sí me has pensado? Mucho ¿Sí? Sí ¿Y qué? ¿Sí te le vas a medir Al voltaje de ser mi novia? Claro que sí Qué rico ¡Leo! ¡Panoma! Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Y Iván me dijo Que tenías que estar en la casa Ay, sí Pero ya estoy mejor Igual solamente vine A entregar mis invitaciones De matri Mira Gracias No, gracias a ti Que eres el padrino O sea, ya eres parte De esta familia Y aparte estoy segura De que nuestro hijo Te va a amar Bueno, eso espero ¿Y cuánto tiene ya Mi ahijada? Ay, vamos para cuatro meses Pero igual estoy esperando Que Iván tenga Un poquito más de tiempo Para hacernos la ecografía Tres de y verlo mejor Ay, si vieras Escucha la voz del papá Y se pone feliz Me imagino Una belleza, ¿no? Sí Es que yo siento Que él siente Todo el amor Que nosotros nos tenemos Y todo lo que estamos Haciendo para tenerlo feliz Bueno Seguro que serán Una lenta familia Claro Si es que con el papá Que me conseguí Ay, no sé Veras, Iván Es el mejor papá del mundo Él es detallista Es súper especial Pero bueno Te esperamos, ¿cierto? Contamos contigo Bueno Te dejo Porque lo voy a buscar Chao Esta conciencia Paloma Espera Es que Tengo que mostrarte algo Tú eres una buena niña Y no mereces que te mientan ¿Iván? Es que eres un imperio Mi amor, yo te puedo explicar No, es que no me expliques nada Y Leo, ¿sabes qué? Gracias Gracias Porque no lo merezco Hermano, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué me hace eso? Perdón Pero es que su chica No se merece eso A lo bien se pasa Pero ¿Y qué les puedo decir? Es que fui una estúpida Por amar a Iván No, pues Paloma Lo sentimos mucho, nena Lo sentimos mucho Pero por ver que así de triste Es que como que Se me revuelve el estómago Con un bebé incluido Y tan solo pensar Que pude arruinar mi vida por él Pero no lo hiciste, Paloma Y debería ser tu consuelo Porque mira que Para bien o para mal Fue gracias al amigo de Iván Que pudiste abrir los ojos Y para eso nunca Estar de corazón Eso que está diciendo Eso es verdad Y todo pudo ser peor, Paloma De nada Tú no necesitas Una mala compañía No necesitas nadie Que te amargue la vida Tú solamente tienes Que preocuparte por tu bebé Sí Sí, ese es mi plan Aparte aprendí Que no puedo obligar A alguien a que me ame Eso termina siendo Más triste Que el mismo desamor Pero es que yo No me lo merecía Yo no me merecía eso Yo ni siquiera sé Por qué me fijé en él ¿Y qué va a pasar con él? Pues Iván tiene que responder Por el bebé Mi papá ya hizo un documento legal En el que dice Que él va a responder Por todos los gastos Pues conmigo ya no tiene chance Me di cuenta que Lo único que yo tengo En este momento Es el amor de mi familia Y mi bebé Y por eso quiero sacarlo adelante Ya, mi amor Ya Eso Eso es lo más bonito Tener el amor de la familia De uno El respaldo Eso Es una bendición, Paloma Pero yo creo que A ti te está acompañando Aparte de esta gran lección Otra Y es acerca de tu embarazo Paloma, aprovechando Que estamos al aire ¿Tú qué le dirías A todos esos adolescentes Que te están escuchando Los que ya empezaron Su vida sexual? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría Que tengan Sexo responsable Porque La vida les puede cambiar En un dos por tres Y sí Sí, es verdad Que un bebé Es una bendición Es un regalo divino Pero Chicos Está todo a su tiempo Y si van a tener sexo Pues ténganlo Pero con responsabilidad Total, Caleb Con responsabilidad Y a cuidarse, muchachos Por ahora Ya se nos acabó el tiempo De verdad Muchísimas gracias, Paloma Por compartir esta historia Tan genuina con nosotros Y recuerden, chicos Que esto fue Tu voz estéreo Juventud en sintonía Hasta la próxima Hasta la próxima